Hola familia Ganoexcel, queremos extenderles esta invitación y es a que vivan las giras regionales, seguimos Cali, Barranquilla y Bogotá, queremos hoy que tengas claro que para que llegues a resultados tienes que tener una mentalidad empresarial, tienes que educar tu mente para que llenes tu bolsillo, tienes que educar tu mente y tu equipo para que crezca y tu organización pase a un siguiente nivel, así que te esperamos en esta espectacular gira. Familia, este 11 de mayo vamos a estar en la bella ciudad de Cali, chicos, nos esperamos, el 18 en Barranquilla y el 25 en Bogotá, va a haber eventos espectaculares en lo que estamos viviendo, tú, si tenés claro dónde está la visión, si tú sabes que el servicio te va a llevar a hacer cosas gigantescas, no te puedes ver restos regionales, les esperamos con todo el corazón, unidos somos invencibles. Cali, Barranquilla, Bogotá, vamos para allá con esta gira de regionales y vamos a reforzar lo que sabes hacer, trabajar en equipo y crear unidad. Familia, un saludo especial, lo que hemos vivido en toda esta gira de regionales ha sido espectacular, nos quedan tres ciudades más, Cali, Barranquilla y Bogotá, donde vas a aprender conceptos fundamentales para que sepas diferenciar frente a buenas oportunidades en el entorno actual y que entiendas que no tienes una oportunidad en tus manos como GanoExcel. Familia, lo que hemos vivido hasta el momento en los diferentes regionales ha sido sencillamente espectacular, queremos entregarte los conceptos que van a hacer que tú te conviertas en un multiplicador de la grandeza de lo que es hoy GanoExcel en Colombia. Familia, aún quedan tres escenarios donde tienes la posibilidad de aprender de todos estos grandes, de todos estos diamantes que con coherencia y experiencia nos han forjado y nos han logrado un camino. Vamos a aprender cómo establecer metas efectivamente y no sólo cómo establecerlas, sino cómo alcanzarlas. Porque te digo algo, si no tienes metas, ni te metas. Pero yo sé que tú las tienes, así que allá te esperamos con todo equipo. ¡Chao! ¡Chao!